Esta es Maggie, la razón por la cual los magos de Tishkoko han aprendido el enfoque lúdico. Ella ha tomado la iniciativa de empezar a utilizar moto para transportarse por las calles de Tishkoko. Esto es algo impensado, algo que jamás hubiésemos imaginado cuando ella vino por primera vez y su familia era como era en aquel entonces. ¿Qué ha sucedido? Que Maggie ahora tiene este nivel de confianza en sí misma y sus papás, este nivel de apertura. Don Mago nos muestra el super video. Doña Maga, ¿qué hay en ese video? Don Mago manejando moto. ¿Y usted? Con un poquito de temor, pero pues... ¿Un poquito de temor? Pero pues dejé que lo hagan. O sea, no le demostré mi miedo. ¿Y ya está usted convencida de que ella va a poder? Sí. ¿Y ya lo hace bien? ¿Sí lo hace bien? Totalmente bien. Hay cositas que tiene ahí. ¿Y entonces qué podríamos utilizar para corregir esas cositas? La matriz de observación lúdica. Y planificar algunas secuencias de ensayo y error, de esquematización, para corregir esos pequeños datos. Lo peor sería quitarle su derecho. ¿Vale? Me manda el video. Este parece el final feliz de un video feliz. Pero la historia no acabó aquí. Yo tengo que pensar más allá de lo que la mayoría piensa. Porque yo pienso en tono de enfoque lúdico todo el tiempo. Yo conozco mucho de los pueblos de Yucatán. Ese Yucatán profundo que la gente que viene a Mérida no conoce. Ese Yucatán de cultura diferente. A la que se ha comunicado como la cultura yucateca. Yo he tenido la oportunidad de participar con muchas personas. Que como los magos tienen su economía y su realidad. En torno a estas 106 localidades yucatecas. Cada una de ellas es un micromundo. Esto es muy común que los jóvenes manejen moto. Yo fui a muchísimas parroquias. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar con muchísimos jóvenes. Lo importante está en que hay mucho más que pensar si utilizamos los conceptos, las herramientas lúdicas. Es muy simple. No es exactamente igual que otros casos que pueden tener de vez en cuando la oportunidad de utilizar el vehículo familiar. Maggi sí puede utilizar esta moto más frecuente que otros chicos con condiciones neurológicas. Y puede utilizar otras motos y las va a estar utilizando a lo largo de su vida. Y entonces no tenemos que pensar en el aquí y en el ahora, sino en el mañana y en el más allá y en el que pasaría después. Yo les hacía ver a los magos que es muy importante la depuración de la cadena. Porque ahorita lo que tenemos es una asimilación. Pero se va a dar una acomodación, o sea una confianza absoluta en ya voy y vengo de todos lados en moto. Y luego se va a dar generalización, ahora voy a cualquier lado en moto, a cualquier hora en moto, a cualquier velocidad, por cualquier razón. Y entonces regresa a mi mente cada uno de los casos que escuché, por ejemplo en Yascucul, en Tzemul, en algunas comisarías cerca de Tizimil, sí, se trata de historias de accidentes de todo tipo que jóvenes tuvieron ante la libertad de utilizar moto en estos pueblos de Yucatán. Es muy importante saber que aquello que no está depurado, aún así podría generalizarse, pero no está bien generalizado porque no se han depurado las cadenas anteriores. La responsabilidad de unos papás como los magos es utilizar la matriz lúdica para depurarlo. El enfoque lúdico utiliza las ejecuciones identitarias para construir cognitividad, una autonomía, identidad y criterio, pero contempla aspectos relacionales que también tienen que ser fomentados. El video de Maggie manejando la bicicleta ya no solo es un aspecto identitario como el baile de jarana que ella ejecutaba, ya no solo es identitario como cuando ella dibuja, no solo es identitario cuando se pone su gorra y la prefiere por encima de otra forma de vestimenta. Vemos a todos nuestros aprendices crear interiorizaciones, luego producir asimilaciones, después queremos lograr que se den las acomodaciones y nos sorprendemos cuando se dan las generalizaciones. Pero todo esto sigue siendo un aspecto controlado. Eventualmente ellos pueden empezar a hacer cosas que se salgan de nuestro control. Y entonces nosotros tenemos que estar más atentos, más dispuestos, más integrales que lo que habíamos estado antes. Porque esta situación controlada fue el inicio de una forma de trabajar con ellos. Trasladar nuestras habilidades de aprendices avanzados hacia las situaciones relacionales de la vida diaria será una verdadera forma de lograr en ellos integración social, una verdadera autonomía que va más allá de aquellos aspectos que nosotros considerábamos que tendrían que ser los que les íbamos a poner. Y vamos a aceptar verdaderamente su interés de caminar por su propio camino. Cada cosa en su momento, hoy sembramos...